El Iquipu ya saldaba con pura gente contada De esos que no se descubren hasta que salen en la raya De gozar la Culiacana, de Culiacana a Tijuana De Tijuana hasta Clemente con su ranger y cargada Era un gallito muy fino que nunca conoció el miedo Con cuernos y metralletas ponía de fuego a su cuerpo Cargaba a dos compañeras, era la muerte en la escuadra La muerte se adelantó, lo acribillaron las balas En carreteras costeras se vio morir un gallito De esos que no se descubren hasta que caen redonditos Por culpa de el contramando y ambición al dinero Mataron al Iquipu ya a un gallito de los vuelos Y ya con esta me despido Y ya no les puedo cantar Hemos perdido gallitos del pueblo de Costa Rica ено a Tijuana Mand thirty para el50 expediente después de su happy Mucho que nunca fue cks inmediatamente después de su joy panels Estaba aburrido a todos Entre el momento la perdida O acostumbrado rindo Deelines claro que no nos subran Gracias.